¡Falta una! ¡Que no se suba a la que tiene compromiso! ¡No quiero que me maten el problema! ¡Nadie más! ¡Arriba las tóxicas! ¡Arriba las que dan vida de perro! ¡Vámonos con eso! ¿Cuál tiene que echamos? Es que tiene que subir el pie al escenario, eh. ¡Ahí está, camarón! ¡Para coger! ¡Qué belleza! ¡Ále, pues! ¡Vamos en esa! ¡La fea, muchachos! ¡Para que vean los plebes! ¡Dice de sabrera, somos cumbia! ¿Qué le parece el albañito de la BBC? ¡Y eso! ¡Vámonos con eso! ¡Arribámonos! ¡Arribámonos! ¡Arriba, sale! ¡Nadie viene con la fea! ¡Eso! ¡Nadie la quiere pintar! ¡Nadie viene con la fea! ¡Nadie la quiere pintar! ¡Solita, solita se pasa a contar! ¡Porque a los muchachos no le dicen nada! ¡Es mío, si era la que sabe bailar! ¡Vámonos! ¡Solita, solita se pasa a contar! ¡Porque a los muchachos no le dicen nada! ¡Es mío, si era la que sabe bailar! ¡Premita calma no le dice nada! ¡Y a lo que espera es que viene al final! ¡A la punto de medio se ponga a tocar! ¡Premita calma no le dice nada! ¡Y a lo que espera es que viene al final! ¡A la punto de medio se ponga a tocar! ¡Pero en tocar ese ritmo! ¡Solita, solita se puso a bailar! ¡Dale, dale, dale! ¡Solita, solita, solita! ¡Sombrada, salieron bailando y quisieron bailar! ¡Dos! ¡Viene con la fea! ¡Dos!